Por favor abra su Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 23 Continúo con la serie Tiempo de Crisis, este es el tema número 3 Que se titula La Ley o la Gracia La Ley o la Gracia Mateo 23, versículo 23 Aquí está hablando Jesús Y dice Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas Porque diezmáis, dan sus diezmos de la menta y el eneldo y el comino Y dejáis lo más importante de la ley La justicia, la misericordia y la fe Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello Si nosotros observamos bien este pasaje Jesús está reprochando a los escribas Que eran los que enseñaban la ley, la que la interpretaban, la enseñaban Les está reprochando El hecho de que ellos Habían invertido el orden de los valores De como Dios había dado un orden en la ley Entonces Jesús dijo Ustedes dan sus diezmos Si van conmigo allí Dice, ustedes diezman del comino, del eneldo, etcétera Y dejáis lo más importante de la ley Ahora, hay una pregunta aquí ¿Qué es más importante De la ley? Darle a Dios dinero O respetar la vida de un prójimo Es obvio, ¿no? ¿Verdad que sí? Que respetar la vida de un prójimo Pero el dinero tiene un lugar allí Dios está muy interesado En que nosotros tengamos la actitud correcta Hacia el dinero Entonces dice Ustedes han dejado lo más importante de la ley La justicia Que tiene que ver con el trato hacia los demás La misericordia Que es la compasión Que debemos tener hacia otros Y la fe Es decir, la confianza en Dios ¿Qué era más importante? Darle a Dios dinero O La justicia, la misericordia y la fe Pues la justicia, la misericordia y la fe Jesús lo está diciendo Esto es lo más importante Ahora fíjense lo que dice a continuación Esto era necesario hacer ¿Qué era necesario hacer? Justicia Misericordia Y fe ¿Estamos? Pero luego añade Síganme ahí en su Biblia Sin dejar de hacer aquello Sin dejar de hacer aquello ¿Qué es aquello? Diezmar Muy bien Entonces Fíjense Definitivamente Que el dinero Tiene un lugar Dentro de las escrituras El abuso que se ha hecho Por parte de algunos predicadores De algunos pastores Codiciosos de ganancias Deshonestas Ese abuso que se ha hecho De esquilmar a las ovejas De engañarlos De estafarlos De mentirles Y sacarles el dinero Escúcheme bien No anula La verdad Que el Que de Dios Acerca del dinero Tampoco anula El propósito Que Dios tiene Dentro de su plan Maestro Acerca del dinero No anula El abuso No anula Hay verdades En la Biblia Que tenemos que observar Respecto del dinero Por ejemplo Hace ocho días Vimos las advertencias De Dios Hacia las riquezas Pero también hay Cosas buenas Que Dios Pide de nosotros Que tengamos Respecto Al dinero Entonces Los abusos No anulan Que hay una verdad Allí Es como Por ejemplo Hay abusos En la sanidad divina Hay abusos En los milagros Algunos Los venden Otros Hacen Este Un todo Un show Para hacer milagros Pero el hecho De que De que Abusen De la sanidad De Dios De los milagros No anula Que Dios Es un Dios De milagros No anula Hay una verdad Dios sigue siendo Un Dios Que sana ¿Cuántos dicen así es? Dios sigue siendo Un Dios Que hace milagros Y todos los días Hay verdades Bíblicas Cerca de los dones Del Espíritu Santo Pero el hecho De que haya Abusos Respecto de la profecía Etcétera Etcétera No anula No los anula Entonces que tenemos Que hacer Anularlos Porque están Abusando Y están exagerando Algunos No Tenemos que aprender El concepto Correcto De la Biblia También hay abusos De la gracia Por ejemplo No la gracia Todo se vale No importa No Dios es amor La gracia Todos cabemos Si es cierto Pero eso ha llevado Algunos al libertinaje Y ese abuso No nos debe De llevar a la ley Verdad que no Hay una verdad Acerca de la gracia Que es lo que tenemos Que aprender El hecho de que haya Apóstoles y profetas Que abusan De la fe de la gente No anula Que hay verdaderos Pastores No anula Que hay verdaderos Profetas Y verdaderos apóstoles Y verdaderos maestros De la Biblia Verdad que no anula Entonces Este abuso Que se ha hecho Del dinero De la manipulación Algunos cristianos Por ahí Diría yo Algunos millones Bueno pues No anula Las verdades Bíblicas Sobre el dinero La Biblia Lo menciona Uno de los argumentos Más usados Por algunos cristianos Respecto del dinero Es Algo que yo De continuo Escucho Inclusive me mandan Correos Y me dicen Pastor Yo no diezmo Dicen ellos Porque el diezmo Es parte De la ley Dicen ellos Entonces Ellos te citan Un versículo Que dicen Cristo nos redimió De la maldición De la ley Entonces Pero Lo que no entienden Es que la ley No es una maldición Porque la Biblia Dice que la ley Es buena Porque fue dada Por Dios De lo que nos redimió Fue de las consecuencias De no guardarla Que era Maldición Entonces Dicen así Como no estamos Nosotros bajo la ley No estamos obligados Por lo tanto Pues a guardar La ley Y por lo tanto Los cristianos No debemos Diezmar Dicen ellos No debemos De dar No deben de pedir Dinero En las iglesias Dicen algunos Pero repito El abuso Que han hecho Algunos No anula Que la Biblia Hable de esto Bien Vamos a ver Primera Timoteo 1.8 Vamos a mover La Biblia Rápido Acuérdese Que siempre que venga Traiga su Biblia Es muy importante Que traiga su Biblia Anote Haga observaciones Allí Primera Timoteo 1.8 Dice así Pero sabemos Que la ley Es buena Ahora esta es una cita De Pablo Timoteo Y fíjense lo que dice En el Nuevo Testamento Sabemos que la ley Es buena Porque es dada Por Dios bueno Si uno La usa Legítimamente A ver A ver La ley es buena Siempre y cuando Se use Legítimamente Que significa Significa Que debemos Saber distinguir De que Por hacer las obras De la ley Nadie puede Alcanzar la salvación La salvación Ni lograrla La salvación No viene por hacer Nosotros buenas obras Entonces darle El uso Legítimo De la ley Es ubicarla En su verdad En la posición Que tiene Dentro de las escrituras Yo he escuchado A cristianos Que dicen No, no, el Antiguo Testamento Yo ya no lo leo No lo leas No es necesario Porque la ley Ya pasó Dicen Ellos Ya pasó Dicen Pero vamos a ver Vamos a poner Mucha atención Porque este tema Es Si ciertamente Es Un alimento Sólido Entonces vamos A poner mucha atención De acuerdo Entonces dice Que la ley Es buena Si se usa Legítimamente Como es la ley Buena Si se usa Legítimamente Ahora vamos A Galatas 3 21 Galatas 3 Versículo 21 Dice Luego la ley Es contraria A las promesas De Dios Fíjense lo que dice Pablo A los galatas En ninguna manera Porque el Nuevo Testamento Tiene su base En el Antiguo Testamento Estamos en lo cierto No podemos desechar El Antiguo Testamento Si no Como nosotros Vamos a entender El Nuevo Si no conocemos El Antiguo Entonces Es contraria A la ley A las promesas De Dios En ninguna manera Porque si la ley Dada Pudiera Vivificar La justicia Fuera verdaderamente Por la ley Es decir Que la ley No tenía el poder De hacer nacer De nuevo a nadie Pero la gracia Si Por gracia Somos salvos Por medio de la fe Y esto es un regalo De Dios Es un don de Dios No por obras Para que nadie Se glorice Entonces No esta peleada Escuchenme bien La ley El Antiguo Testamento Con el Nuevo Testamento Al contrario Se complementan Vamos a ver Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 7 En el versículo Número 7 Que pues diremos La ley es pecado En ninguna manera Como va a ser pecado La ley No Romanos 7 7 Pero yo no conocí El pecado Sino por la ley A ver Explícame Pablo Si Porque tampoco Conociera La codicia Si la ley No dijera No codiciarás O sea Yo no sabría Que es Pecado No codiciarás Los bienes De tu prójimo Si la ley No lo dijera Dice Pablo Entonces Como El propósito De la ley Era Hacernos Ver nuestra Verdadera Condición De que éramos Pecadores Y que por más Que nos esforzábamos O nos esforzásemos Por guardar La ley Nadie podía Ganarse la salvación Ese era Entre otras cosas El propósito De la ley Pablo decía Que la ley Era como Un escalón Como el bastón Que nos apoyó Dimos el paso Para subir A un nivel Mayor Que es el nivel De que De la gracia Que es mayor La ley O la gracia La gracia Es mayor Que la ley Porque la verdad Y la gracia Dice San Juan Vinieron por Jesucristo La ley Fue dada Por Moisés Le fue dada A Moisés Otro versículo Romanos Capítulo 6 Versículo 14 Fíjate Como estamos Ahora bajo La ley Bajo la gracia Perdón Cuando Fuimos nosotros Nacidos de nuevo Todo fue Por gracia Se nos regaló La salvación Entonces Nosotros Dejamos de ser Esclavos Del pecado Según las escrituras Vean lo que dice Aquí Romanos 6 14 Porque el pecado No se enseñorará De vosotros Pues no estáis Bajo la ley Sino bajo La gracia Porque lo que Hacía la ley Era Cada vez Que la queríamos La querían observar Los antiguos Se daban cuenta Que no podían Y se daban cuenta Que eran Adulteros Mentirosos Etcétera Etcétera Entonces dice Nosotros Ya no somos Esclavos del pecado Porque no estamos Bajo la ley Ya Ya El pago Las consecuencias De violar la ley Ya las pagó Jesucristo Nosotros fuimos Justificados Por la fe Y ahora tenemos Paz para con Dios La justificación Es el acto Por el cual Dios Te declara Sin culpa ya Y como viene esto Por hacer obras De la ley No Sino por creer Por gracia Somos salvos Por medio De la fe Y esto No les pertenece A ustedes No es asunto De ustedes Es un regalo De Dios Bien Romanos 10 Versículo 4 Romanos 10 4 Porque el fin De la ley Es Cristo El fin De la ley Quien es Cristo Para justicia A todo El que Él Que cree Ahora La ley Del antiguo Testamento Estaba Dividida En dos Tenía dos Aspectos La ley La ley Moral Y la ley Ceremonial La ley Moral Tenía que ver Con Los mandamientos Como no matarás No robarás No adulterarás No fornicarás No dirás falso testimonio No tendrás dioses ajenos Delante de mí Etcétera Etcétera Eso es la ley Moral La ley Ceremonial Eran todo El tipo de ceremonias Que se hacían Apuntando Hacia la venida Del Mesías Por ejemplo El sacrificio De la Pascua El sacerdote En el tabernáculo Hacía Quemaba incienso Se lavaba las manos Hacía un montón De ceremonias Y de ritos Si Guardaban El sábado Que es de la ley Ceremonial Este Tomaban Cierto tipo De bebidas Dejaban otras Comían Cierto tipo De comidas Pero de una manera Ceremonial Voy a ir explicando Poco a poco Que desarrollo La diferencia Entre la ley Moral Y la ley Ceremonial Bien Repito El abuso Por un lado Que hay Sobre el asunto Del dinero Y la ignorancia Por otro lado Que hay Acerca De lo que la Biblia Enseña Sobre el dinero Repito Repito No Anulan La verdad Acerca Del dinero Les voy a decir Una pregunta El diezmo Es de la ley El diezmo Es de la ley Bueno Algunos dicen Que si Otros dicen Que no Bueno Está dividido El asunto Aquí Así como Un partido De Chivas América Está Todo dividido Bueno Vamos a ver Esta verdad Acerca Del dinero Porque Es importante Para nosotros Que Que tengamos La El correcto Concepto Y la correcta Actitud Respecto Del dinero Bien Voy a hablarles Acerca De como el diezmo Ya se practicaba Cientos de años Antes De que la ley De Moisés Lo estableciera Y lo pusiera Como una obligación La historia Universal Registra Que los pueblos Como los medos Los persas Los caldeos Diezmaban Daban la décima Parte de lo que Ellos obtenían En las guerras Y del fruto De su trabajo Lo diezmaban A sus dioses Paganos Fíjense Que interesante Y de lo que Ganaban En sus trabajos Todo Etcétera Ellos Guardaban Una décima Parte E iban a los Templos paganos Y se los ofrecían A sus dioses El diezmo Fíjense Que interesante Pregunto ¿Quién puso Esto en sus Corazones De dar A los dioses? ¿Quién le puso El corazón A Caín Abel Y a Caín Ofrendarle A Dios? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dios? El asunto Con los pueblos Paganos Es que Sus ofrendas Estaban Distorsionadas Porque eran Ofrecidas A un A dioses Falsos Bien Pongan atención 500 años Antes De la ley De Moisés Antes que Dios Le diera En el monte Sinaí A Moisés La ley Un caldeo Pagano Llamado Abraham ¿Han oído De Abraham? ¿Si? Que vivía Allí en Ur de los Caldeos Dios lo llama Dios lo escoge Y él Dice La La Biblia Que Tenía un sobrino Que se había ido a vivir Acerca de la ciudad De Sodoma Y hubo una guerra Allí Entre los reyes De Sodoma Somorra Los de Soar Los de Seir Y hubo esa guerra Y tomaron preso Al Lot El sobrino De Abraham Entonces fueron con Abraham Y le dijeron Apresaron a tu sobrino Abraham Entonces Abraham Armó a sus siervos Que tenía allí En sus haciendas En sus La gente que trabajaba Para él Fue Y le hizo guerra A los que tenían Preso A su sobrino Lot Y lo rescato Entonces La costumbre En las guerras De aquel tiempo Era Que cuando era El vencedor Tomaba todas las cosas De valor Las riquezas Y se las llevaba Y entraban a la ciudad En son de triunfo Mostrando las riquezas Que ellos habían obtenido Mostrando su triunfo Pero yo quiero que vean Lo que hizo Abraham Cuando Fue a rescatar Y venció Aquellos reyes Vamos a Génesis Capítulo 14 Estoy hablando En la historia 500 años Antes de la ley De Moisés Ok Génesis 14 Versículo 17 Cuando volvía De la derrota De Quedorlaomer No le pongas A su hijo Y de los reyes Que con él Estaban Está hablando De Abraham Salió el rey De Sodoma A recibirle El valle De Sabe Que es el valle Del rey Entonces Melquisedec Rey de Salem Aquí es de Jerusalén Y sacerdote Del Dios Altísimo Del Dios Verdadero Después hablaremos La próxima Domingo Sobre Melquisedec Un poco Sacó pan y vino Y le bendijo Diciendo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Creador de los cielos Y de la tierra Bendito sea El Dios Altísimo Que entregó A tus enemigos En tu mano Y vean lo que viene A continuación No se duerman Y le dio Abraham Los diezmos De todo Pregunta ¿Quién Le enseñó A Abraham A darle A darle Al Dios Altísimo 500 años Antes de la ley ¿Quién le enseñó A Abraham A darle Los diezmos? ¿Quién le enseñó a la ley? Gracias por ver el video. Al Dios Altísimo. ¿Quién le enseñó? ¿No será que hay algo ya escrito en el corazón de los hombres de ofrecerle en señal de gratitud a Dios? ¿Algo? ¿Ofrendas? Otra pregunta, ¿por qué Melquisedec es, que algunos, bueno luego hablaremos más acerca de esto, de este sacerdote, ¿por qué Melquisedec no rechazó los diezmos de Abraham? Esa pregunta está buena, ¿no? ¿Por qué no lo rechazó? ¿Por qué no dijo, esa es una costumbre pagana, no quiero nada? 500 años antes de la ley. Bueno, pasan 500 años, llega este personaje Moisés, libertador de Israel, y en el monte Sinaí Dios le da a Moisés la ley. Y en esa ley, Dios pone los diezmos como una obligación. Fíjense lo que dice en Deuteronomio 14. Ahora ya los pone como, tienes que diezmar. ¿Por qué Dios tuvo que hacer una ley así ya, tienes que diezmar? Porque el hombre, empezó a poner cada vez más su esperanza y confianza ¿en qué? En el dinero. Y si en algo Dios nos prueba a todos los humanos, es precisamente en el dinero, fíjense, y los cristianos más. Bien, Deuteronomio 14, versículo 22, dice, indefectiblemente diezmarás. En otra versión contemporánea dice, sin falta apartarás la décima parte, indefectiblemente, o sea, no faltará siempre, tú apartarás la décima parte. De todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás elante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Lo dice, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Allí ya Dios estaba diciendo, me vas a adiezmar a mí de todo lo que tú, yo te dé, toda la bendición que tú tengas, tú vas a adiezmar. Dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, a ver quién va a reinar en tu corazón, si el dinero o yo. Ahora, versículo 24, antes de leerlo, yo he escuchado a algunos cristianos que dicen, no, no debemos de diezmar, porque el diezmo era en bajas, el diezmo era en grano, y yo no soy agricultor ni ganadero, entonces eso de, ¿cómo me voy a llevar? Dice, nunca se ve en la Biblia, dicen algunos, que había que llevarle dinero, el diezmo en dinero. Bueno, vamos a leer, para nada más aclarar ese punto, versículo 25. Y si el camino fuere tan largo, que no puedas llevarlo, imagínate ir cargando las ovejas y las vacas, que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijera, y aquí bendición es, que Dios te dé bienes, riquezas, versículo 25. Entonces, lo venderás, y guardarás el dinero en tu mano, ¿se daba dinero sí o no? Díganlo, ok, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiera. Entonces, ahí está, obligatorio. Ahora bien, el diezmo, yo dije hace un momento, era practicado cientos de años antes de la ley de Moisés, pero junto con esa práctica de diezmar a los dioses, también se practicaban otras leyes, otros principios, como por ejemplo, la historia registra que todos los pueblos, que todas las culturas, castigan el homicidio. El no matarás, siempre ha estado, desde antes de la ley. El no robarás, siempre ha estado. Dios castigó el homicidio de Caín, cuando mató a su hermano. Siempre en todas las culturas, se ha castigado, y se seguirá castigando, el no matarás, el no robarás, el no dirás falso testimonio, siempre se castigará. ¿Sí o no? Necesito que me afirmen o me nieguen. Yo también los voy a negar. Era un doble ahí. Entonces, fíjese, ponga atención. 520 años antes de Moisés, es decir, en el siglo XVIII antes de Cristo, Abraham existió en el siglo XVI antes de Cristo. Bueno, en el siglo XVIII antes de Cristo, 520 años antes de Moisés, vivió en Babilonia un rey, que es de los más famosos en la historia universal. Este rey se llamó Amurabi. No Quimosabi, eh. Amurabi. Bueno. Amurabi escribió un código que es muy famoso. Incluso, está el, el, es un monolito de piedra, que mide casi 3 metros de altura, que está en un museo en Francia, en París. Que, ahí está, o sea, usted puede ir, creo que es el museo, ¿cómo es? Lofebre, Lefebre, algo así. No, no recuerdo. Como no sea francés. Entonces, ahí está como una prueba histórica, arqueológica, de ese código. Y en ese código, están escritas 282 leyes, que escribió Amurabi. Entre es, entre algunas está, el homicidio, castigado, con pena de muerte, el robo. Ese código habla, en contra del fraude, en contra del secuestro. Los secuestradores pagaban con su vida en aquel tiempo. Ahora les dan chance que anden por ahí. La traición, también se castigaba en el código de Amurabi. La brujería se castigaba en el código de Amurabi. Es increíble. Ahora, Amurabi aseguró, que las leyes, que él escribió, y que hizo su monolito ahí de piedra, se las había dictado, al Dios al cual él adoraba. Ese Dios que se llamaba Marduk. Y Marduk, según Amurabi, se los dictó, y él los escribió. Bueno, yo pregunto, ¿no sería, más bien, lo que Dios puso en el corazón, y en la conciencia de los seres humanos? No, no fue ni Marduk, porque antes de Marduk, los antecesores, ya castigaban, el robo, ya castigaban, el homicidio. Entonces, ¿quién puso eso, en el corazón de los hombres? Dios. Y Pablo lo dice, vaya conmigo, a Romanos capítulo 2. Pablo nos lo pone aquí, muy claro. Romanos 2, versículo, número 12. Dice, porque todos los que sin ley, han pecado, los que sin ley, han pecado, fíjate, como, como habla de, los que fueron antes de la ley, sin ley, también, perecerán, morirán, y todos los que, bajo la ley, han pecado, bajo la ley, serán juzgados. 13. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados. El asunto es que nadie, pudo hacer, la ley. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, vean el versículo 14. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, ley de Moisés, hacen por naturaleza, lo que es de la ley, ¿qué es por naturaleza, lo que es de la ley de Moisés? No matarás, no robarás, me estoy explicando, pongan mucha atención, esto es muy importante, no es muy fácilmente digerible, pero por eso tienen que poner atención, el que se duerma, el que se duerma, que se duerma. Dice, entonces, los gentiles que no tienen ley, estos, hacen por naturaleza, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, es decir, hay una ley dentro de ellos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley, escrita en sus corazones. ¿Quién escribió eso? En el corazón de los hombres. El Dios Altísimo, que fue representado por Melquisedec, a quien Abraham le entregó, ¿qué? Los diezmos. Dando testimonio, su conciencia, de cada ser humano, de cada hombre, y acusándoles o defendiéndoles, sus razonamientos. Es decir, mira, en cualquier época, en la historia del hombre, cuando un hombre mataba a otro, había algo dentro de él, que lo condenaba. ¿Por qué? Siempre, aunque eran despiadados, siempre se miraban las manos, veían la sangre, y así como, siempre como, escondiéndose. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién puso eso en sus corazones? Dios. Ahora, estamos viendo, que la ley moral, no era, de la ley de Moisés, era desde antes. Él no matarás, no robarás, etcétera, etcétera, es desde antes. Bien, seguimos adelante. La gracia, bajo la cual vivimos los cristianos, porque ahora vivimos bajo la gracia, porque la ley fue dada por Moisés, dijo el apóstol Juan, pero la verdad, y la gracia, fueron dadas por Jesucristo. Entonces, los que somos cristianos, no vivimos ya bajo las reglas de la ley, sino bajo la, ¿qué? La gracia. Ahora bien, la gracia bajo la cual vivimos, escuchen bien, no anula, el no matarás, ¿verdad que no? Tampoco anula, el no adulterarás, mucho menos, el hecho de vivir en la gracia, anula, lo que viene en la ley, que dice, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad que no se anula? No. Entonces, ¿por qué? Pregunto yo, ¿por qué, si, algunos anulan, el diezmo? Dicen, no, ya no, porque era de la ley. Ah, entonces, si algo era correcto, bajo la ley, ahora, bajo la gracia, es incorrecto. Por ejemplo, la ley decía, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, eso es bueno, bajo la ley, ¿verdad que sí? Entonces, como ya no estamos bajo la ley. ¡Gracias! ¿Yo puedo decirle lo que sea a mi papá y a mi mamá? Ah, ¿verdad que no? ¿Cuántos dicen no? Entonces, otra vez, si algo era correcto, bajo la ley, era bueno, correcto. Significa que ahora que estamos bajo la gracia, viene a ser incorrecto, porque ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿por qué el diezmo sí? Bueno, otra pregunta, si algo bajo la ley estaba mal, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos, eso estaba mal, tener dioses ajenos, pero ahora como estamos bajo la ley, ¿ya podemos tener dioses ajenos? Ahora estamos bajo la gracia, ¿ya podemos tener dioses ajenos? Pues no, están entendiendo, ¿verdad? Eso me gusta, eso me gusta. Sí, porque imagínense, yo me esfuerzo y me mato, y luego no entendí, pues así como que, como dice Pablo, o en una ocasión estaba medio frustrado, dice, me temo que he trabajado en vano con vosotros, les dijo a los gálatas, me temo que, ¿de qué me hiciste? Pero bueno, ni modo, decía, pero veo que están entendiendo, ok, entonces, fíjate, otra vez, si algo bajo la ley estaba mal, como no tendrás dioses ajenos, eso estaba mal, entonces, eso significa que como estamos bajo la gracia, ahora, ya se pueden tener dioses ajenos, no, Jesús lo dijo, ninguno puede tener, servir a dos señores, ahí está, está citando la ley, ¿sí o no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, y aquel joven rico que llegó, y dijo, necesito, quiero vida eterna, y luego Jesús, le cita la ley, pero escúchenme, no le cita la ley ceremonial, le cita la ley moral, no le dijo, ah, tú celebras la Pascua, tú guardas el sábado, tú, verdad que no, no le citó Jesús la ley moral, ceremonial, le citó la ley moral, los mandamientos, te sabes, no adulterarás, no robarás, no matarás, no dirás falso, honra a tu padre, a tu madre, uy Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, entonces como Jesús sabía, que ese joven tenía, a otro Dios, llamado Mamón, sentado en su, en el trono de su corazón, que hizo Jesús, como él ya había establecido, ninguno puede servir a dos señores, le dijo, bueno, saca ese Dios, de tu corazón, vende todo lo que tienes, y dáselo a los, ah no, dijo el otro, no, no, entonces Jesús le cita la ley moral, la ley moral, que está en el éxodo, y en el deuteronomio, no es ni la ley, era muchísimo antes, siempre ha existido, pueblos cristianos, y no cristianos, porque es algo, que Dios puso aquí, en el corazón, están entendiendo, verdad, bien, entonces, pregunto, para los que dicen, que ya no diezman, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo este argumento, que estoy presentando, yo les pregunto, el diezmo bajo la ley, era bueno, si o no, si, porque, si lo daban, pues era bueno, Jesús, Jesús no reprobó, que los, fariseos, y los escribas, diezmaran, lo que reprobaba, era, que pensaban, que dando, le compraban a Dios, sus favores, y dejaban lo más importante, de la ley, la misericordia, la justicia, la misericordia, y la fe, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, entonces, vemos claramente, que Jesús, no está, condenando, que se hiciera lo bueno, nada más, que todo tiene su orden, entonces, el mensaje, bíblico, sobre el dinero, tiene un lugar, cuantos dicen así es, que lo distorsionen, los predicadores, de la prosperidad, ese es otro asunto, que lleven a la gente, hacia la búsqueda, de los bienes materiales, solamente, y se olviden, de lo más importante, de la palabra de Dios, como es la fe, la misericordia, la justicia, eso es lo que el Señor, vino a poner en orden, pero noten, que no está rechazando, ni lo uno, ni lo otro, simplemente, en el orden debido, entonces, el mensaje central, del evangelio, no es el dinero, estamos de acuerdo, si o no, el mensaje central, es Cristo, todo debe de girar, alrededor de Cristo, llevar a los creyentes, hacia metas espirituales, que pongan sus ojos, en las cosas, que no se ven, porque las que se ven, son temporales, esa es la esencia, de la predicación, del evangelio, Cristo, pues bien, entonces, a los que dicen, que no diezman, porque no están bajo la ley, si o no bajo la gracia, entonces, diezmar bajo la ley, era bueno, si, es la respuesta, pero entonces, viene una pregunta, entonces, diezmar bajo la gracia, es malo, entonces, porque dicen algunos, que si, hay muchos cristianos, a mí me, no me dirá, cuántos correos recibo, es más, hace poco, estaba un señor, allá afuera, repartiendo hojas, que no diezmen, no diezmen, los están robando, cuántos reciben, estas hojitas, a ver, algunos miren, eso es de la ley, y ya la ley, ya pasó, y ya no, ya no diezmen, ahí, se los están robando, y me dijeron, que hacemos, déjenlo, necesita leer un poquito más, la biblia, ese hermanito, no le dijimos nada, porque, yo tengo temor a eso, pero la palabra es muy clara, están entendiendo, verdad, ojalá y le lleven este mensaje, a ese hermanito, para que lo escuche, así como nosotros, no le dijimos nada, pues que él también escuche, verdad, bien, entonces, si usted dice, que diezmar bajo la gracia, es malo, yo le voy a decir, yo le voy a preguntar, oye, y por qué es malo, por qué es malo, entonces, también es malo, honrar a tu padre, y a tu madre, no, oye, sí, pero, 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 esperen, por qué sí, y por qué justamente, diezmar, es malo para ti, bajo la gracia, está bueno, ¿no? están pensando, qué bueno, prefiero que piensen, a que se duerman, Mateo 5, 17, Mateo 5, versículo 17, aquí está hablando Jesús, ahora, déjeme hacerle una pregunta, diezmar, era de la ley moral, o de la ley ceremonial, alguien me puede decir, moral, porque escúcheme, el dinero, ya existía, antes, de la ley, cuando los judíos, ya esmaban, no lo hacían, de una forma ceremonial, estamos o no, tenía que ver, con el, con el corazón, de gratitud hacia Dios, reconocían, que habían recibido, y le daban, al Señor, donde él establecía, que debían de hacerlo, para probarlos, eso les voy a hablar, en la próxima enseñanza, el próximo domingo, porque tiene una enseñanza, muy profunda, muy interesante, que desgraciadamente, poco se enseña, y se enseña más, el otro lado, y eso lleva, un desequilibrio, entonces, fíjate, Mateo 5, versículo 17, aquí está hablando Jesús, y dice así, no penséis, que he venido, para abrogar la ley, o los profetas, no penséis, aquí, el vocablo, penséis, se tradujo, en el griego, no miso, no miso, también significa, suponer, también significa, creer, pensar, entonces, lo que Jesús, está diciendo aquí, no supongan, no crean, que he venido, para abrogar, la ley, ahora, fíjese, la ley moral, se estaba refiriendo, a la ley moral, o a la ley ceremonial, la ley moral, porque la ley ceremonial, si, llegó, a un, fin, terminó, pero eso no anula, lo que la Biblia dice, al respecto, y ahí es donde debes de, abrir tu corazón, porque, a la verdad de la Biblia, porque, Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad que, nos va a ser libres hermanos, entonces, si abusan otros, van a dar cuentas, delante de Dios, pero no pongas, esos pretextos, faltos de, 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 de argumentos, para decir, que ya no, que a poco Dios, necesita mi dinero, Dios necesita tu dinero, no, pero entonces, ¿por qué pide? Porque prueba tu corazón, y eso lo vamos a ver, más adelante, digo, en la próxima, reunión, entonces, el diezmo, bajo la ley, era bueno, si, bajo la gracia, entonces es malo, no, Mateo 5, 17, fíjate, aquí entramos en, en materia, así bien interesante, Mateo 5, 17, dice así Jesús, aquí está hablando Jesús, y dice, no penséis, que he venido, para abrogar la ley, o los profetas, que está diciendo Jesús, vamos a estudiar este versículo, dice, no penséis, la palabra pensar, viene del griego, nomiso, con Z, para los que escriben, nomiso, y nomiso, significa, suponer, significa, creer, significa, pensar, entonces, se lee así también, no supongan, no crean, que he venido, para abrogar la ley, ahora, aquí hay otra palabra, que necesita, algo de explicación, la palabra, abrogar, viene del griego, catalúo, con K, catalúo, y catalúo, significa, deshacer, significa, anular, según la versión nueva, ya la trae, traducida, si alguno trae una, y dice, anular, yo no he venido, no crean, no supongan, que he venido, a anular, la ley, entonces, no he venido, para abrogar la ley, y para anularla, la versión, Dios habla hoy, traduce, suprimir, que está bien traducido, o sea, yo no he venido, a suprimir la ley, refiriéndose, al no matarás, no robarás, la ley moral, donde está incluido, el dinero, la versión, de la Biblia, de las Américas, dice, trae, abolir, yo no he venido, no crean, no piensen, que he venido, a abolir, a quitar del medio, la ley, no, sigo en el versículo 17, no he venido, para anular, sino, para que, cumplir, digan todos, para cumplir, ahora, este, este vocablo, es muy importante, que vayamos a la etimología, viene del griego, plero, y esta, este vocablo, significa, completar, completar, ah, que era, inconclusa, habla de, habla de, de darle su verdadero, significado, que los escribas, y los fariseos, 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 perdón, no lograron, discernir, para enseñársela, al pueblo, y al no, lograrla, entender, en su esencia, comenzaron a meter, tradiciones, y a mezclarlas, y ahora era, que se lavan las manos, fíjense lo que ellos, se detenían, tus discípulos, no se lavan las manos, cuando comen, ya te nombran, la ley ceremonial, tus discípulos, no guardan el salón, ay, sanaste a un, mango, el sábado, violaste el sábado, y eso les decía, que hipócritas son, cuando se les cae el gorro, a un hoyo, a poco no van, y lo sacan, no, pues si, no sean hipócritas, o sea, no habían entendido ellos, entonces cuando dice, que Jesús vino a cumplir, vino a darle, a mostrarles, el verdadero significado, la ley, en sí misma, observarla, por sí misma, no da vida, ya lo leímos en romanos, pero la gracia, nos da la vida, cuando nacemos de nuevo, cuando somos nuevas criaturas, Dios pone en nosotros, la semilla de su naturaleza, estamos o no, es por eso que ahora, ya el, dice, ya no somos esclavos del pecado, es por eso, ahí cobra significado, cuando leamos versículos, como ese, que el pecado, ya nos enseñaría, de nosotros, porque ya no estamos, bajo la ley, sino bajo la gracia, es decir, que ahora en esa nueva naturaleza, Dios pone el querer, como el hacer, o sea, ya te da el poder, para vencer, porque ya no somos esclavos del pecado, dice, la ley del espíritu, de vida en Cristo, me ha librado, de la ley, del pecado, y de la muerte, entonces, ahora ya tenemos vida, por medio de, observar la ley, no, por medio, de la gracia, es un regalo, que Dios nos dio, que es mayor entonces, la ley o la gracia, la gracia, estamos verdad, ok, entonces, no he venido, para, a anular nada, he venido, para que ustedes entiendan, el verdadero sentido, que siempre, esta ley, ha existido, versículo 18, estoy en Mateo 5, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo, y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley, hasta que todo, se haya cumplido, de que, de la ley, de cual ley, de la ley moral, porque la ley, ceremonial, terminó con Cristo, vean Colosenses, capítulo 2, versículo 16, vean conmigo, Colosenses 2, 16, ahí está, ya más claro, ya te vamos, desde el versículo 13, Colosenses 2, 3, y a vosotros, estando muertos, en pecados, y en la incircuncisión, de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándonos, todos los pecados, cuánto le da gracias a Dios, ok, 14, anulando el acta, de los decretos, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz, la condenación, por haber violado, la ley moral, y ceremonial, ya no tenía, vigencia en nosotros, porque justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, versículos 15, y despojando a los principados, y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, en la cruz, por tanto, versículo 16, nadie, os juzgue, y menciona, la ley ceremonial, nadie os juzgue, en comida, o en bebida, ley ceremonial, o en cuanto a días de fiesta, de los tabernáculos, de la fiesta, de San Pellín, fiesta de, tú no guardas las fiestas, no, yo no estoy bajo, la ley ceremonial, esa ya quedó, anulada, es así, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, ley ceremonial, fíjense lo que dice el 17, todo lo cual es sombra, de lo que ha de venir, que es la ley ceremonial, la sombra, la representación, de lo que ha de venir, cuando llegó Cristo, la ley ceremonial, dejó de estar vigente, pero la ley moral, escuchen, siguió, vigente, Dios sigue castigando, el no matarás, eso es la ley moral, etcétera, etcétera, entonces fíjate, no pasará, ni la más pequeño, mandamiento, esto significa, ni una jota, ni una tilde, que son, son este, la letra más pequeña, del alfabeto hebreo, y la comita, más pequeñita, del mismo, escritura hebrea, nada, dice de esto, pasará, hasta que no se haya completado, y cumplido, es decir, que absolutamente, nada, del aspecto moral, de la ley, será anulado, nada, porque, en la ley moral, estos principios, ya existían, antes de que fueran dados, a Moisés, el dinero, ya existía antes, el no matarás, ya existía antes, ok, vamos muy bien, pregunto, el diezmo, es de la ley moral, o de la ley ceremonial, el dinero, el dinero es, algo, que tiene que ver, con la ley ceremonial, o moral, moral, porque es el uso, moral o inmoral, que le da el poseedor, poseedor de la riqueza, o del dinero, entonces, tiene que ver, con la moral, nada, con lo ceremonial, verdad que no, ok, vamos muy bien, mejor que los de las once, será que los de las ocho, de las ocho de la mañana, será que los de las ocho, venían así como, medio fumigados, por el cambio de horario, no lo sé, ustedes están más despiertos, bueno, versículo diecinueve, de manera que, cualquiera que quebrante, uno de estos mandamientos, muy pequeños, cuáles mandamientos, muy pequeños, por más chiquito que sea, de la ley moral, ahora la palabra, quebrantar, viene del griego, lúo, que significa, desobedecer, significa, quitar de en medio, significa desligarse, entonces, se lee así, entonces dice Jesús, cualquiera, no importa si es apóstol, si es pastor, o un cristiano, en una iglesia, no me interesa, cualquiera que quebrante, que desobedezca, que anule, que quite, que infrinja, como dice, la nueva versión internacional, que se desliga, de cualquiera, de estos mandamientos, de la ley moral, por más pequeñito, que sea, dice, y así enseña, a los hombres, síganme en el versículo, me gustaría que pusieras, sus ojos ahí, en el versículo, y así enseñe, a los hombres, muy pequeño, será llamado, en el reino, de los cielos, ahora, este, esta frase, será llamado, pequeño, en el reino, de los cielos, no, no tiene que ver nada, con el reino futuro, con el Señor, sino en la actualidad, presente, entonces, esto me hace, ver una cosa, hay de maestros, a maestros, hay quienes, enseñan, fíjense, a, que aspectos, de la ley moral, los violen, los hagan a un lado, no pasa nada, la gracia, soporta todo, oiga, pero fíjese, que, pues hice una tranza, y le robé a mi patrón, la gracia, te abraza, hijo mío, no te preocupes, no os preocupéis, oiga, pastor, fíjese, que, pues me metí, con otra mujer, ahí que se me atravesó, ah, la gracia puede todo, aguanta todo, no pasa nada, que, que no pasa nada, donde dice que no, esos son, los pequeñitos, maestros, que así dicen, no, no solo los hacen a un lado, los anulan, sino que le enseñan a la gente, a hacerlo, por ahí anda uno, que dice que es profeta, pero es de almohadilla, y mucho más allá, de pacutilla, porque, el hombre, se divorció, de su esposa, y dice que, que Dios, le dijo que se divorciara, porque, no lo apoyaba, en el ministerio, háganme usted, y abiertamente, lo dice a su gente, como cree que debe estar, esa iglesia, llena de, de divorcios, pues es un profetilla, la Biblia lo dice, bueno, que más dice, más cualquiera, que los haga, y los enseñe, este será llamado, grande, en el reino, de los cielos, entonces, hay dos maneras, de enseñar, el que los enseña bien, si tú los enseñas bien, es porque, te pusiste a escudriñar, seriamente, las escrituras, y enseñas bien, no los enseñas, en el desequilibrio, en el desbalance, ahora, les hago una pregunta, les estoy enseñando, sobre la ley, o sobre la gracia, los quiero volver, a la gracia, o que permanezcamos, en la gracia, los quiero volver, a la ley, o que permanezcamos, en la gracia, se entiende, no, porque por allí, alguno, puede malinterpretar esto, porque está medio dormido, y pronto despierta, cuando yo digo, que la ley es buena, y dice, que está diciendo, ya está diciendo, hereguías el pastor, no, usted está dormido, o no está entendiendo, yo no estoy predicándoles, la ley, estoy predicándoles, la supremacía, de la gracia, sobre la ley, pero la ley moral, nunca, fue, anulada, quiero mostrarles, en la biblia, rápidamente, como las exigencias, que demanda Jesús, a los que viven, bajo la gracia, son muchísimo mayores, que los que, Dios les exigía, a los que vivían, bajo la ley de Moisés, me explique, vamos al versículo 20, del mismo Mateo 5, estamos siguiendo, aquí ya, como lo que es, un mensaje, es positivo, versículo, por versículo, tomando el pasaje, versículo 20, dice, porque os digo, aquí le está hablando, a sus discípulos, no, que si vuestra justicia, no fuera mayor, que la de los escribas, y fariseos, no entraréis, en el reino, de los cielos, justicia mayor, que la de los fariseos, la justicia, mayor, es la justicia, que viene por la fe, y la justicia, de los fariseos, será, yo hago las buenas obras, por eso el fariseo, oraba, yo te doy gracias, señor, que no soy como aquel, no, yo doy mis diezmos, de todo, ayuno, y hacía una mezcla, de la ley ceremonial, con la ley moral, pero luego, entró un publicano, y nada más se golpeaba, señor, yo soy pecado, yo no soy digno, señor, perdóname, y Jesús dijo, quien salió justificado, el fariseo, o el publicano, el publicano, entonces, la justicia, de los cristianos, es mayor, que las, que los que quieren, guardar la ley, entonces, ahí ya Jesús, está diciendo, que la, la gracia, es mayor, que la ley, seguimos avanzando, versículo 21, oísteis, que fue dicho, a los antiguos, a los antiguos, y cita la ley, Jesús, no matarás, que ya establecimos, que no solo era de la ley, sino desde antes de la ley, y que ha sido siempre, y que ya la ley ceremonial, no rige, pero la ley moral, si, háganle todos, si, ok, oíste, es que fue dicho, a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara, será culpable de juicio, será llevado a juicio, esto está en éxodo 20, 13, no lo busca, pero vean, vean el versículo 22, pero yo os digo, a ver, a ver, a ver, con que autoridad, Jesús dijo, Dios el Padre, en otras palabras, Dios, el Dios de Moisés, le dijo, no matarás, pero yo les digo, está anulando, el mandamiento, no, lo que está haciendo, él está dando, la correcta interpretación, Jesús se está metiendo, a la raíz, del por qué, muchos matan, a sus semejantes, ahí va, pero yo os digo, que cualquiera, que se enoje, contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera, que diga necio a su hermano, será culpable, ante el concilio, y cualquiera, que le diga fatuo, quedará expuesto, al infierno de fuego, pregunta, que no está más difícil, esto que en la ley, ahora, la ley simplemente decía, no matarás, y la gente se podía, maldito, pero, pero, llame los padres, pero dice, no matarás, pero Dios, fulmínalo, mátalo tú, porque yo no puedo, pero ahí estaba, con el coraje, me entiende, ahora, muchos no, no controlaban, esa amargura, y ese coraje, como Caín, de celos, y envidia, mató a su hermano, ahora, Jesús dice, en pocas palabras, yo voy a la raíz, de tu corazón, no dice así, no dice esto, yo te voy a dar, el verdadero sentido, de porque dice, no matarás, cual es la raíz, de no matar, el enojo, la venganza, la envidia, los celos, y yo voy directo, a tu corazón, que demanda más, la ley de Moisés, o la gracia, ajenle, ajenle, a, che, rion, como dijo aquel, versículo, número, veintisiete, no, 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 vamos, vamos, vamos a seguir leyendo, es que a veces, quiero agarrar un poco de tiempo, pero, vean el veintitrés, por tanto, dice, como consecuencia, fíjate bien, lo que dice Jesús, a sus discípulos, que viven bajo la gracia, si tú traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas, que tu hermano, tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, delante del altar, y anda, reconcíliate primero, con tu hermano, y entonces, ven y presenta, tu ofrenda, ¿qué significa eso? ¿saben qué significa? que los que dieron, una ofrenda, trajeron sus diezmos, los depositaron hace, unos minutos, pero odias a tu suegra, ¿sabes lo que te contó esa ofrenda? ¿qué te contó esa ofrenda? Absolutamente nada, te lo hubieras quedado, hasta que arreglaras tu corazón, entonces Jesús está interesado, en que arregles tu corazón, o en tu dinero, a ver, ¿alguien me puede decir? ¿qué? Ah, mire, me gusta, porque están entendiendo, no dice que no ofrendes, ¿verdad que no? Dice, cuando traes tu ofrenda, si tienes cosas, contra alguien, no la presentes, porque no, la voy a recibir, ¿qué te parece? ¿qué demanda más? ¿la ley o la gracia? o sea que lo que dice hace rato, ya, adiós, si tú tienes cosas en tu corazón, si tú eres ese celoso, así amargado, ya, ya, voló, no tiene ningún, no, yo sembré, no sembraste nada, porque Dios no está interesado, en tu dinero, ni en tus diezmos, ni en tus ofrendas, Dios está interesado, en tu corazón, está bueno, ¿a poco no está bueno esto? algunos días, se les atoró aquí, el bistec, hay uno más difícil, ay Dios, versículo 27, ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, Éxodo 20, 14, ley, ley moral, ¿por qué no le citó la ley ceremonial? porque esa ya quedaba caduca, al venir él, y le cita la ley moral, ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ay Dios, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, para codiciarla, ya adulteró con ella, en su corazón, ay, entonces voy a andar como caballo, voy a estar ahí, ya no puedo ver a ninguna mujer, porque, algunos hombres, antes de decir, ¿para qué vine hoy? ¿para qué vine hoy? ya me agarraron, mira, yo estoy viendo muchas mujeres ahorita, eso no es pecado, ¿a dónde va Jesús? Jesús, ¿qué ley, de aquí de Jalisco, o de donde sea, castiga, a un hombre lujurioso, que ve así, con malos ojos, a una mujer le dice, piropos groseros, ¿qué ley castiga? ninguna, no te meten a la cárcel, por ver con lascivia a una mujer, ahora, los botaneta, ¿verdad que no? ¿pero por qué Jesús se va al corazón? ¿ven cómo le está dando la verdadera interpretación de la ley? por eso, la ley, no se abrogó, la ley moral, esa, permanece, entonces, el problema de los, del cristianismo de hoy, es que no ha sabido distinguir, entre la ley moral, y la ley ceremonial, entonces, lo que Jesús está aquí, diciendo es, no una simple mirada, a una mujer, sino codiciar, en su corazón, comete adulterio, y codiciar aquí, significa desear desmedidamente, la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, codiciar, el carro que no tiene aquel, que tú quieres, y que Dios le da al otro, y estás allí, codiciando, codiciando, desmedidamente, y eso se convierte en un ídolo, según la Biblia, entonces dice, ya adulteró, con ella, en su corazón, pregunto, que demanda más, la ley de Moisés, o, la gracia, todavía viven bajo la gracia, ay, me conviene mejor, bajo la ley, 29, por tanto, dice, si tu ojo derecho, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda, uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo, se ha echado en el infierno, obviamente esto, no es literal, aunque algunos, lo toman literal, los, el ascetismo, los ascetas, por ejemplo, los musulmanes, cuando los agarran robando, les cortan la mano, hoy, hoy, actualmente, los encuentran adultero, y los apedrean, como decía, el, como dice su, su, el Pentateuco, que ellos lo tienen, los primeros cinco libros, del, que nosotros tenemos, en la Biblia, pero ese sacar el ojo, este cortar la mano, no significa, literal, esto, Pablo dice, a los colosenses, hagan morir, en lo terrenal, en vosotros, avaricia, idolatría, fornicación, hagan morir, o sea, que refrenes, por medio del dominio propio, porque ahora, ya puedes, están entendiendo, verdad, porque fíjate, yo supe de un caso, de un hombre, que estaba en una silla de ruedas, y su esposa, siempre lo, pues lo llevaba, ella, lo, lo, empujaba, siempre lo llevaba, donde él necesitaba ir, y seguido, se peleaban ellos, porque cuando, antes de caer en la silla de ruedas, el hombre era muy adúltero, engañaba a su esposa, muy mujeriego, pues, el hombre, parrandero y jugador, y, cuando él, por un accidente, queda aliciado, él quedó inmóvil, de casi todo, apenas movía, yo lo conocía al hombre, bueno, le decía, a su esposa, ponme allá afuera, afuera, ahí de la puerta de la casa, para estar allí, que me pegue el sol, pero de cuando, en cuando la señora, fíjense, tenía desconfianza del hombre, desconfianza de, ¿qué? porque estaba allí, todo así, y pasaban las mujeres, fíjense, fíjense, usted puede estar, con las dos manos cortadas, con las dos piernas cortadas, el puro tronquito, sentado allí, y usted, sea un adúltero, ¿en qué está interesado Jesús? en su corazón, ¿en qué cree que está interesado Jesús, respecto al dinero? ¿Dio está interesado en el dinero, o en su corazón? bueno, vámonos rápido, el versículo, 31, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, porque estos escribas, bien listos, se avivaron, andaban en avivamiento, se avivaron, y decían, no, puedes darle carta de divorcio, a cualquiera, si ya no te gusta, como te hacen la comida, dale carta de divorcio, y cásate con otra, entonces, cuando llega Jesús, y le preguntan, ¿por qué Moisés, les permitió, que les diera carta de divorcio? y Jesús los mira, dice, por la dureza de vuestro corazón, porque así no fue al principio, ni será, pero algunos avivados, ahora, están haciendo creer a los cristianos, que si se puede divorciar, por cualquier causa, el profetilla ese que les dije, su argumento dice, que él se divorció, de su esposa, pues porque no, que Dios le dijo, pero, que porque ella, no apoyaba su ministerio, entonces, que Dios le dijo, divorciate de ella, y yo te voy a dar otra mujer, que si te apoya en el ministerio, ¿ustedes creen que fue Dios, el que le dijo? fue el, el ese, el Marduk, ese de, el que le reveló a Murabi, ese fue el que le dijo, a ese profetilla, ¿ustedes creen que Dios, va a decir eso hoy? imposible, ¿por qué? porque la ley moral, nunca pasará, siempre será, y el matrimonio, siempre será guardado, por Jesús, nada más que aquí, fíjate lo que dice, estoy en el 30 y qué, 32, fíjate lo que dice, pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa, de fornicación, o sea, por causa, de engaño, de adulterio, esa es la concesión, que Jesús solamente dice, podrás hacerlo, pero ahora se divorcian, que porque, no soy del G12, ah pues divorciala, yo tengo, testimonios documentados, de gente que le han dicho así, ¿ustedes creen que eso es de Dios? Luego dice, hace pues que este, el que se casa con la repudiada, cometa adulterio, no hermanos, Cristo vino entonces, a dar el verdadero sentido, en el versículo 38, rápidamente dice, ¿oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente, esa era la ley, la ley del talión, ojo por ojo, y diente por diente, esta ley tenía el propósito, de darle al ofensor, el pago que merecía, ni más, ni menos, ni exceso de castigo, ni castigo disminuido, era ojo por ojo, mataba, pagaba con su vida, ¿entienden? robaba una vaca, tenía que pagar la vaca completa, lo emboscaba, y le tiraba un machetazo, y le cortaba una mano, la ley decía, que le cortaran una mano, ojo por ojo, diente por diente, ve lo que dice, pero yo os digo, ah caray, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera, que te llene la mejilla derecha, vuelvele también la otra, ¿qué está hablando? de no vengarte, Jesús está yendo al corazón, cuídate de la amargura, no te vengas por ti mismo, versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito, quítate la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga, llevar carga por una milla, ve con el dos, aquí, lo que Jesús está diciendo es, no te pongas al nivel, de un delincuente, de un rufián, de uno que no conoce a Dios, pregunta, ¿qué demanda más? ¿la ley o la gracia? la gracia, un último ejemplo, versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo, Levítico 19, 18, oísteis esto, y todo, sí, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, uy, ven, bendecida a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan, y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol, sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿no hacen también así los publicanos? y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿no hacen también así los paganos? sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto, ¿qué demanda más? ¿la ley o la gracia? la gracia, conclusión, pregunto, ¿quién? otra vez, ¿quién exige más? ¿la ley o la gracia? la gracia, ¿es superior la gracia que la ley? si usted responde, que sí, entonces yo le pregunto, ¿por qué dice usted entonces, yo no diezmo, porque estoy bajo la ley, yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, sino bajo la gracia? entonces, si usted no da, diezmos, porque está bajo la gracia, y no bajo la ley, entonces usted da, conforme a la gracia, ¿sí o no? entonces, su respuesta debe decir, sí, claro, Pablo dijo, porque el Nuevo Testamento, no trae un versículo, del mandamiento de diezmar, dice, cierto, ¿es cierto? es cierto, pero dice, cada uno de como propuso, en su corazón, entonces, como estamos viviendo, bajo la gracia, no damos por obligación, cada uno de como propuso, en su corazón, no, ¿por qué? necesidad, o sea, por obligación, porque tenga que hacerlo, no, sino que cada uno, de como propuso, en su corazón, entonces, como usted, no está bajo la ley, de Moisés, sino bajo la gracia, y como la gracia, es mayor, entonces, usted da, más que el diezmo, ya les cayó, el chagüiste, a los que nos oyen, lejos, es, ya los agarró, el Señor, les tumbó, sus argumentos, carnales, y codiciosos, y sacó, lo que verdaderamente, hay en tu corazón, no diezmes, conforme a la ley, hazlo bajo la gracia, ¿qué demanda más, la ley, o la gracia? entonces, supongo, que tú estás dando más, que bajo la ley, entonces, supongo, que tú das más del diez por ciento, porque estás bajo la gracia, ¿no? miren hermanos, termino ya con esto, ya, para que, ni vamos a recoger, recoger una ofrenda, ni nada, no, 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 eso sería manipulación, la ley te exigía el 10%, escúchame la gracia te exige todo, la ley exigía que el sábado se dedicara para la adoración a Dios, la gracia te demanda que 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días del año son del Señor la gracia te dio todo, la gracia te pide todo, yo me quedo con la gracia y cuando doy lo hago como propuse en mi corazón, pero mi corazón como no está bajo la ley sino bajo la gracia es más de lo que la ley de Moisés me exigía donde está tu corazón respecto al dinero, ahora ya te quieres ir a la ley verdad, para que quede en 10% que simpático eres hermano Dios saca la luz lo que hay en el corazón, porque el está interesado en tu corazón pero no en tu dinero amén cual es la actitud tuya ante las cosas materiales con esta crisis en la que está el mundo entero algunos ya le dejaron de dar a Dios, fíjense es que si no, no me va a alcanzar ah mira que sabido eres que sabiduría la tuya te felicito no, no te felicito mamón te ha metido esa idea en la cabeza no te va a ajustar cuando debería de ser lo contrario si o no bueno de eso vamos a hablar el próximo domingo vamos a orar ahora ya quedó al descubierto el corazón donde lo tienes oremos señor te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que todo espada de los filos te damos las gracias Jesús porque tu palabra ya está señor gracias a tu palabra ya está